Resumen diario del arco de Spain RP parte 4 Gustavo y Horacio empiezan su día con papeleos en comisaría. Uno de estos papeleos fue el caso de Trujillo. Oliver, primo de Trujillo, le cuenta toda la historia a Horacio y Gustavo. Uno de los propósitos de Oliver es ser poli para vengar la muerte de su primo. Paola sigue coqueteando con la gente y siendo rechazada por Volkov. Conway le llama la atención a Paola y la cita a su despacho, donde después de una plática Conway le dice a Paola que cambie su actitud y que se baje de esa nube de grandeza o si no la botará del cuerpo policial. Esto provoca que Paola caiga en depresión nuevamente y se cuestione su presencia en la policía. ¿Qué pasa? El padre de la ciudad se reúne con Joey y el Paraguay, en donde estos dos últimos le proponen al padre ser el chivato de su banda. El padre acepta ya que está cansado de los policías y les cuenta que Alberto y Roberto, personas con las que se reunieron en el casino para los negocios, han delatado a Joey y al Paraguay por tráfico de armas. Por lo que la policía abre una investigación contra ellos. El Paraguay y Joey los llevan a un estacionamiento para asesinarlos, pero nada más pasar 30 segundos llegan 8 policías, por lo que estos tuvieron que salir huyendo de allí. Tiempo después la SL realiza una coartada donde se ejecutan varias preguntas a Alberto y Roberto. Al final Roberto termina confesando que trabaja para la policía, y además le confiesa al Paraguay que la policía piensa darle el mismo final que a JJ. Kendra por primera vez en la pandilla comete un asesinato disparándole a Alberto. Cabe resaltar que Roberto fue liberado antes de que Alberto confesara, por lo que el primero sigue con vida. A pesar de que tenían normas del sistema en pasar desapercibidos, gran parte de la SL en un día terminó con muchos problemas con la policía. Kendra estuvo en garaje central donde abatieron a un policía y fue detenida por intentar escapar. Paraguay y José María hicieron un atraco que salió mal y fueron arrestados por la policía. Irónicamente hicieron en un día todo lo que le criticaban a Rogelio. Segimundo al sentirse amenazado por la policía, busca otras soluciones que puedan salvarle de la perpetua. Una de ellas es ir a negociar con Conway información sobre las mafias. Este le comenta a Conway de manera indirecta que tiene información valiosa sobre la SL. Recordemos que la SL nunca quiso que Segimundo formara parte de su banda, e inclusive su primo Rogelio le pegó un batazo que le ayudó al hospital. Moco empieza a darle trabajo a Segimundo y al Guiri. El trabajo del Guiri era capturar a una chica, llevarla a la carnicería y torturarla. Todo esto por meterse con la novia de uno de los miembros de la pandilla. Por parte de Segimundo, Moco lo envía por el padre de Roberto. La misión de él era ganarse la confianza del padre para después torturarlo. Ya que el padre de Roberto ha estado metiendo sus narices en el barrio de Grove y Moco está sospechando de él. Conway decide hacer un ejercicio de atraco en la joyería para enseñarle a los reclutas a negociar. Esto se debe a que los alumnos nuevos hicieron una negociación terrible en el último robo que hubo. Conway, cansado de la indisciplina dentro de su cuerpo, regaña la malla y degrada a Leonidas a rango de alumno por su actitud. Leonidas, enojado, dice que demostrará todo lo que vale atrapando a toda la mafia él solo, haciendo referencia a la mafia de Grove Street. Tanto el nombre de la mafia como los rangos que ocupan cada uno de los miembros es y será un secreto. Esto al parecer es un tipo de norma que tienen establecido entre todos. Parte de la mafia son mecánicos, entre ellos se encuentran Tito, Armando y el chino. Por otro lado, Lamar Jackson es un desempleado, solo se dedica a la mafia. Y la persona que están viendo en la fotografía es Ivanov dentro de otro rol. Los únicos que hacen stream y cuentan con un canal de Twitch son el chino Ramen y Lamar Jackson. Todo esto lo encuentran en la descripción. El sistema, como ya se los he comentado, son los jefes de toda la ciudad. Estos se dedican a comercializar todo tipo de drogas y armas con bandas de la ciudad. Aún hay muchas cosas que se desconocen, pero esto se debe a que todos los miembros quieren mantener en secreto absolutamente todo. Por algo son mafia. Además piensen que al ser administradores hay muchas cosas que prefieren no revelarlas. Dato extra. Las acciones de Leonidas por atrapar a la banda de Grove Street quizás se vean intervenidas ya que Conway está realizando negocios con Moco. Dato extra. Se rumorea que para este viernes habrá un suceso importante dentro del servidor.